Estuve en un remanso de paz bajo el espléndido cielo alteño. Me cobijó esta tierra roja, teñida de sangre y sueños de las guerreras tecoejes. Esta noche, escribo un nuevo capítulo en tu historia, Tepatitlán, y lleva mi nombre, Nathalie Vera Martín. Ya nos encontramos con la ganadora de este título, señorita Tepatitlán, en 2024, Nathalie Vera, de la Delegación de Pegueros. Bueno, Nathalie, platícanos cómo te sientes ya con este logro. Hola, qué tal, Ángel, muy buenas noches. Pues son un mar de emociones, definitivamente ustedes lo vieron, me desbordé frente al escenario, para mí es súper emocionante llevar el nombre de mi Delegación Pegueros, la tierra de gente laboriosa, y ahora llevar el nombre de la Perla de los Altos. Muy bien, platícanos toda la preparación que tuviste para presentarte el día de hoy en el certamen. Como ustedes saben, es una preparación ardua, consta de clases de pasarela, adicción y todo, para llegar en óptimas condiciones, para poder crear este espectáculo que ustedes se merecen. Muy bien, ¿qué es lo que te llevas de esta gran experiencia? Definitivamente las amistades, yo creo que me llevo amistades para toda la vida, y espero que ellas también encuentren en mí una compañera para siempre. Muy bien, ¿qué mensaje le podrías brindar a tus compañeras? Gracias, de verdad, por todo el aprendizaje, las experiencias, por todo lo vivido, son todas unas reinas y esta corona no es solamente mía, es de todas porque todas trabajamos por ella. Gracias. Muy bien, ya con este título, Natalie, platícanos cómo vas a representar a Tapatitlán. Pues con muchísimo orgullo, claro, a través de una corona, creo que se puede llevar un mensaje de amor y paz y de transformación para nuestra ciudad. Sin duda alguna me encantaría ser la portavoz de ese mensaje. Perfecto, y bueno, ¿qué mensaje le podrías dar a todas aquellas personas que te estuvieron apoyando? Muchísimas gracias, de verdad, por sus muestras de cariño desde el día uno, desde la publicación de las fotos, del día de la rueda de prensa. Para mí, de verdad, son cosas que se quedan para siempre grabadas en el alma. Créanme que jamás se me va a olvidar todo lo que viví durante este proceso. Gracias por estar ahí. La ganadora de este gran certamen corresponde a... ¡Ay! ¡Vamos, Daniel! ¡Ella es... ¡Natalie Guadalupe Vera Martíns! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Oficialmente, señorita Tapatitlán 2024. ¡Muchas felicidades! 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 Muy bien, muchísimas gracias y pues bueno, ya pudieron conocer un poquito más acerca de Nathalie Vera, quien es señorita Tepatitlán 2024. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNTE, informó Ángel Pérez.